Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidos todos a Frente a Frente esta mañana. Primero, debo agradecer a los pilares, a los cargos de más arriba de nuestra policía por esta rendición de cuentas que hacen con regularidad en nuestro programa. Para mí eso es bueno, es saludable para el Estado de Derecho, sobre todo para el Estado de Derecho. Para el Estado de Derecho, esa rendición de cuentas. Y sobre todo cuando tenemos momentos difíciles en la seguridad. No eluden, no eluden y aceptan venir a debatir, y aceptan venir a debatir. Para la institución policial, debatir en un momento de mucha violencia, muchas muertes de mujeres, en un inicio de año bastante conflictivo de muchas muertes, era complicado en el pasado, pero ahora veo yo que hay esa disposición de debatir con nuestra gente, que se pregunta del por qué están sucediendo muchos casos, qué hace la policía. Eso dice mucho de nuestras autoridades, del ministro de la Seguridad y del director nacional de la policía. ¿No le parece, Migdonia, Jessica? Así, así brevemente para presentarlos. Sin duda es un importante tema, el que sea transparente la información, el que se establezcan buenas relaciones entre la policía y la comunidad de las organizaciones, sí es importante. Jessica. Merlin. Merlin, Merlin, perdón, perdón, Merlin, discúlpame. Por supuesto, ¿verdad? Nosotras como ciudadanas organizadas, quisiéramos que todas las autoridades nos escuchen cuando tenemos preguntas que hacerles, cuando tenemos reclamos que hacerles, porque se supone que para eso están ahí. Sí, Merlin Egigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla. Una mujer de muchos años de lucha en el campo feminista, al igual que Gladys Lanza, que la recordamos y la recordaremos siempre. Son como de las mujeres íconos de esta lucha. 40 años, cumplimos el 25 de enero. Ninguna mujer joven que se dedica a reivindicar el género y que lucha por la equidad femenina del país debe desconocer nunca, primero ni el recuerdo de Gladys Lanza, ni lo que Merlin Egigure, muchas mujeres del Visitación Padilla han hecho. Han hecho. De ellas han aprendido muchas de ustedes. Sin duda es un honor siempre estar con las colegas del Movimiento Visitación Padilla, Las Chonas, precisamente porque reivindican lo que es la vida, el sentimiento, el pensamiento de las mujeres. Correcto. Así que yo siempre tengo ese valor especial para mujeres como Merlin Egigure. Y si estaba pensando en Jessica, estaba haciendo un recuento de los programas que hemos tenido con mujeres. Es otra gran mujer. Que aporta mucho también. Jessica Sánchez, ¿verdad? Jessica Sánchez. Y venía pensando en ella, venía pensando en ella y por eso fue que asocié rápidamente el nombre Perón. Son muchos los programas que he hecho con Merlin Egigure. Bien, y agradezco también, como decía, al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aquí lo tengo presente. Bienvenido, comisionado, es un placer tenerlo. Y también al director de la Policía Nacional, don Juan Manuel Aguilar. Bienvenido, comisionado, es un placer tenerlo. Igual. Es un placer tenerlo. Lucecita, ¿estamos listos con la pregunta? Es una pregunta bastante general, pero miren, hoy tendremos temas específicos que yo sé van a satisfacer. Sus inquietudes y preguntas que usted se las quisiera formular directamente a las dos autoridades policiales, el ministro y el director, pues hoy trataremos nosotros de hacerlas. Y si no, usted plantéelas a través de nuestra plataforma. Lucecita. Claro que sí, muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es importante y puede compartirla a través de diferentes medios, WhatsApp y redes sociales. Un buen ejercicio para el provechoso consumo de la policía. ¿Qué tan eficaz es para usted nuestra institución policial? Recuerde nuestro número 9773-6065 y arroba Frente a Frente a HN en todas las redes sociales. El tema del día fue presentado por Cementos Ultrasen. Calidad garantizada. Miren, comencemos con esto, con nuestras debilidades. Los cuerpos de las tres damas isleñas que fueron asesinadas están dentro de ese vehículo. Por lo menos que nos dimos cuenta los hondureños que estaban ahí tres personas muertas y que podrían corresponder sus cuerpos a las de las tres jóvenes desaparecidas están de aproximadamente, la información que circuló, siete, ocho de la noche. Pero viene mi productor y me dice, no han sido levantados los cuerpos. Y yo preguntándole a las nueve de la noche ayer, a Isaac Cali, si ya llegaron los fiscales, ya llegaron las autoridades, ¿a qué hora van a levantar? Y me levanto y me dicen que no hay suficiente personal para una actividad elemental como esta en Robatán, Islas de la Bahía. Corrígeme si es así o ya se levantaron, pero esa es la información que mi productor me ha dicho al llegar aquí. Isaac, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. Bueno, hay movimiento acá, sin embargo no han llegado todavía el equipo técnico por entre a la isla de Robatán y era muy importante poder aclarar este punto porque el día de ayer el médico por entre Alberto Mejía decía, yo puedo levantar este esfuerzo. Sin embargo, si se va a hacer una denuncia internacional, porque este es un triple crimen internacional, como lo está catalogando ya, necesitamos un levantamiento técnico, científico, por entre, y no tenemos el equipo para poderlo hacer acá. Sin embargo, Renato, abusando un poco de su tiempo, las familias están indignadas con esto porque ya son 72 horas que permanecen en el interior del vehículo los cuerpos de estas tres jóvenes. Se regala, buenos días. Muy indignado, muy indignado. No tenemos palabras con lo que pasó aquí en Isla de la Bahía. Las autoridades han demostrado que hay distinción de familiares cuando se trata de familiares. Hoy por hoy podemos mirar que no hay nadie de parte de Tegucigalpa aquí. La viceministra de Seguridad dio unas declaraciones para salir del paso que a primera hora iba a estar el equipo técnico haciendo los levantamientos aquí. Nosotros como familiares fuimos prudentes a aceptar eso porque queríamos que los cuerpos fueran levantados desde ayer. Estos cuerpos cuando se nos entrega ya están descompuestos y un acto funerio digno. Nosotros podemos ir a darle a estas tres muchachas y exigimos que por favor las autoridades tomen este asunto con la seriedad que deben tomarlo y hacer lo que tienen que hacer y llegar ya. Y dejen los protocolos y los show mediáticos que van a venir haciendo conferencias de prensa. Tienen que venir a dar los resultados y hacer lo que hay que hacer para poder capturar a este psicópata que cometió este crimen norteamericano que huyó por la innegligencia de parte de los fiscales. Un fiscal que burló prácticamente a la familia. Un medio tuvo que prácticamente hacer medidas de presión para que él tomara las declaraciones de nosotros como familia para poder hacer levantamiento de esta denuncia. Renato, usted puede escuchar la molestia por parte de los de los familiares. Los cuerpos todavía siguen en el interior del vehículo que desapareció desde el pasado domingo en horas de la noche acá en Roatán Islas de la Bahía y que fueron encontrados ayer a eso de las 8.30 de la noche que nos brindaron a nosotros la información que se había encontrado acá en una zona de French Key en Roatán Islas de la Bahía. Si tiene alguna consulta, Renato, estamos en vivo desde el lugar donde se encuentra el vehículo para poderle responder alguna discusión que tenga en este momento. Aquí está con nosotros el secretario de Seguridad y el director de la policía. Las víctimas son Diones Solórzano. Es que ya damos como un hecho que son ellas aunque no haya levantamiento cadavérico pero damos por un hecho que son ellas. Hasta la misma familia hasta la misma familia está convencida. Ayer el fiscal del Ministerio Público pues ya lo confirmó a eso de las 10.30, 11 de la noche que eran los tres cuerpos y consultamos y manifestó se identificó por la clase de vestimenta que usaban pero hasta ahí no pueden tocar el vehículo no pueden abrirlo hasta que se hagan por todas las pruebas de forense. ¿Cuál es el malestar de los familiares, Renato? Esperar esas benditas 48 horas para poder proceder a la búsqueda de una persona o de tres personas en este caso que han sido declaradas detenidas. Buscar la autoridad para poder retener un poco a este ciudadano y no abandonar el país hasta que dijera dónde se encontraban estas jóvenes tampoco se logró. Es así, Tarejo. Esa es la molestia que tenemos como familiares porque este muchacho nosotros entregamos toda la información teníamos el veterinario de vuelo todavía le explicamos le mostramos videos cuando estas tres muchachas habían salido con este psicópata que era el ex pareja de mi prima hermana y nosotros le dimos toda la información él estaba como desaparecido apareció a las 9 de la mañana comprando un boleto de emergencia en American Airlines para viajar a Estados Unidos escaló estuvo como 6, 3 horas en Miami, Florida todo eso teníamos todos los contactos dándole brindándole a las autoridades ellos dijeron que ya tenían todo listo para capturarlo y no hicieron nada eso es la indignación de nosotros como familiar y que nos tienen todavía aquí esperando yo le aseguro que si este era un hijo de un político de un empresario ya estuvieran helicópteros ya estuvieran todo el equipo técnico aquí desde Tegucigalpa eso es la indignación y la población que no conocía estos tres muchachas mi prima hermana venía de trabajar desde Estados Unidos llegó el 26 de sorpresa hacia la casa hacia sorprendiendo la familia los otros dos muchachas eran trabajadoras esas falsas comunicaciones que eran mujeres alegres que mandaban fotos por dinero eso es mentira es totalmente falso un medio de Tegucigalpa dio esa declaración y eso nos ofende nos indigna escuchar que gente opina así de estas tres jovencitas sin conocerlas que eran muchachas trabajadoras gracias Renato esto es lo que está pasando aquí a esta hora de la mañana nosotros vamos a continuar a la espera de que llegue este equipo técnico forense desde la capital acá a Roatán y vamos a estar aquí apostados en este lugar a ver que más elementos podemos obtener en esta hora de la mañana si no hay consulta yo sí regreso con usted al estudio muchas gracias Isaac estamos pendientes en el transcurso del programa Diones Solórzano que era la expareja de Gilbert Santiago Reyes este es el ciudadano estadounidense que por cierto me dice el abogado Marlon Duarte veremos si Estados Unidos lo entrega cuando Honduras lo pide en extradición reflexiona así con ironía el abogado Marlon Duarte veremos si Estados Unidos lo entrega cuando Honduras lo pida en extradición porque generalmente eso no sucede pues Diones Solórzano era la expareja de Gilbert Santiago Reyes y las otras dos jóvenes que acompañaban al Diones Solórzano Niquendra Macoy y María Antonia Cruz bueno que bien que está el ministro de seguridad y que está el director de la policía que han escuchado aquí personalmente el malestar la indignación que tienen los familiares porque son cuerpos que de ayer a las 8 y 30 fueron descubiertos en un sector privado de Robatán el fiscal confirmó a las 10 y media que eran las jóvenes desaparecidas y que a esta hora no hayan sido levantadas comprendemos la distancia geográfica de Tegucigalpa San Pedro Sula a Robatán pero no entendemos el funcionamiento del estado que esos cuerpos estén tantas horas sin que se haya producido el levantamiento cadavérico ministro Renato muy buenos días Merli Vigdonia Juan Manuel es un placer estar aquí y agradecemos el espacio que se nos da siempre para nosotros poder rendir cuentas a la sociedad hondureña primero queremos decir que lamentamos este incidente tan despreciable que se dio en Robatán nosotros como policía nacional como secretaria de estado del despacho de seguridad hicimos distintas diligencias desde el primer momento hay algunas situaciones que no podemos revelar pero desde que la policía tomó conocimiento de lo que se podría haber suscitado en este lamentable incidente en Robatán empezamos a hacer un montón de comunicaciones de hecho voy a ser un poco infidente cuando esta persona llegó a Miami se entrevistó tenemos nosotros como policía nacional a través de Interpol y con un departamento policial local de Estados Unidos empezamos a hacer algún tipo de coordinaciones pero recordemos que en ese momento las muchachas estaban desaparecidas no había más acciones legales que podríamos hacer pero las diligencias investigativas y las acciones policiales que se tendrían que haber hecho en el momento se hicieron quien lo entrevistó en Miami un par del departamento de policía de ese sector todo a través de Interpol existen los mecanismos necesarios de colaboración en materia policial y se hizo toda esta situación y se negó se negó de que él es decir uno solo sospecha que él pudo ser el autor material de estos asesinatos pero al final es un juez que no determina si hay situaciones que no se pueden exponer digamos pero desde la perspectiva policial hicimos alguna diligencia sabíamos en el avión que iba sabíamos donde iba a aterrizar y se hizo algunas diligencias investigativas propias de ese momento porque recordemos que aunque todos asumimos que los cuerpos están ahí se tiene que hacer toda la investigación toda la pericia toda la diligencia investigativa para establecer la identidad de los cuerpos y el proceso investigativo necesario de la muerte violenta de esta mujer para buscar un implicado en lanzarlo fundamentar bien el caso y posteriormente solicitar una extradición si es que es decir ustedes no sospecharon nada antes de que se subiera el avión de donde partió el de Ratán o de San Pedro Sur de Ratán no sospecharon nada antes de que se subiera el avión y este despegar hacia los Estados Unidos de que él podría estar implicado ya sabían ustedes del desaparecimiento en ese momento no no intuyeron ustedes que podría él tener participación en la desaparición no es de intuir y no es de sospechar porque nosotros no podemos andar haciendo detenciones por supuestos sino que se tiene que tener toda la sustentación técnica y científica los familiares hicieron la denuncia desde el primer momento que hicieron la denuncia el jefe de apartamental y todo ese equipo reaccionó sabemos que la persona llegó a comprar un boleto de emergencia pagó la penalidad y se movió en ese avión eso es un espacio de dos o tres horas pero hasta ese momento las jóvenes estaban eran las primeras horas y estaban desaparecidas la policía activa se activa a través de Interpol Interpol empieza a hacer las comunicaciones y en efecto a la persona al llegar a Estados Unidos se entrevista pero debemos de entender que no hay mayores elementos en ese momento y hay esa comunicación entre Interpol Honduras e Interpol Estados Unidos y tenemos algunas otras diligencias más avanzadas que nosotros podemos decir que llevamos por buen camino este procedimiento investigativo Don Renato quería hacerle con las disculpas del caso y de los familiares de la víctima cuando nos damos cuenta del desaparecimiento de estas jóvenes se empieza a hacer la función policial el día de ayer en la noche que me reportan a mí aproximadamente a las seis de la tarde que estoy en mi oficina me dice el jefe de Roatán de que ya encontraron el vehículo y que lo encontraron en un parqueo privado y que van a hacer todas las diligencias que van a contratar al fiscal en ese mismo momento estoy esperando como a eso a las siete o ocho de la noche me dice señor hay un mal olor cerca del vehículo creemos que están las muchachas adentro yo llamo al jefe de la unidad policial aérea para que mueva un avión pero me dice que ya el aeropuerto a las nueve de la noche ya está cerrado desde ayer queríamos mover el avión hoy el avión salió a las seis cuarenta y cinco de la mañana para Roatán pero hay una cosa muy especial que hay que definir Don Renato en Roatán pudieron haber hecho el levantamiento ayer pero hoy íbamos a contaminar la escena del suceso porque no están los técnicos especialistas en Roatán hay técnicos sí pero no tienen todo el equipo y todas las herramientas que están aquí en Tegucigalpa entonces se destacó un equipo especial con planimetrista con fotografía forense con video digital que es forense técnicos especialistas en la escena del suceso dactiloscopía para ir a hacer un levantamiento científico de esa escena pero no podemos ser nosotros irresponsables de permitir que la gente que está en Roatán que no tiene todas las herramientas que hay aquí en Tegucigalpa que van gente de los laboratorios para levantar tejidos pilosos levantar los lagos gemáticos que se encuentran en la escena del suceso las impresiones dactilares que están en el vehículo y todos los indicios que se encuentran en esa escena que son ricos en este momento no podemos venir y contaminar por la premura que se va a dar solo por entregar los cadáveres yo entiendo y comprendo comprendo a los familiares y les pido las disculpas como policía nacional pero se coordinó con la fiscalía va un fiscal de aquí de Tegucigalpa el abogado Ricardo Núñez en el avión para tomar todo lo que es la escena del suceso pero desde ayer lo queríamos hacer ayer intentamos levantar el avión pero el aeropuerto está cerrado no nos permiten volar o sea tenemos ciertas limitaciones el helicóptero no puede volar a esa hora porque no tiene instrumentos para volar el helicóptero de la policía y tampoco lo íbamos a permitir entonces hay que ver los tres cuerpos están ahí hicimos la protección de la escena del suceso el avión no se pudo levantar ayer hoy si lo hizo la 6.45 van 15 personas 14 policías que son especialistas en la escena del suceso va hasta un traductor un oficial de policía traductor y va un fiscal al mando de todos estos funcionarios policiales para qué para hacer un levantamiento recuerde que hay un indicio que ya lo estableció el señor ministro que es una persona que es sospechosa en el primer momento yo le puedo enseñar a usted las tres alertas amarillas de desaparecidos que le pusimos en Interpol a estas tres jóvenes la alerta amarilla solo es para personas desaparecidas después ahorita ayer en la noche hicimos todos los procedimientos para que se pase alerta azul la alerta azul es para una persona que es sospechosa pero en el itering de los sucesos que se iban dando el oficial que está en Robatán comunicó a Interpol Interpol vino y comunicó a Miami en Miami se hizo una entrevista al joven que ya les manifestó el señor ministro y en el cual hace un relato ese relato lo estamos comparando con los hechos que se suscitaron y vamos a ya tenemos una hipótesis muy clara pero no podemos definir ciertas cosas recuerde aun y cuando sea un investigador en principio de inocencia nosotros no lo podíamos detener sin una orden judicial ahora vamos a pasar a alerta roja cuando ya el investigador le presente un informe investigativo al fiscal el fiscal se lo solicita al juez hay una orden de captura le vamos a alerta roja y vamos a pedirle extradición si es el caso de este muchacho pero recuerde hay una situación que nosotros tenemos somos garantes de la normativa no podíamos bajarlo del avión supimos que el joven llegó a las 10 de la mañana al aeropuerto supuestamente llegó todo sucio compró el boleto pagó una penalidad y voló cuando nos damos cuenta que él va allá en el avión hacemos todas estas comunicaciones todas estas conexiones con Interpol Interpol no favorece y hay una institución policial local que va y entrevista al joven entonces todas estas situaciones se dieron en ese ítering de tiempo comprendo lo que él dice que fue a poner la denuncia pero habría que ver porque eso sí no estoy muy consciente a qué hora fueron a poner la denuncia hay una situación que se da cuando una persona desaparece que yo no estoy de acuerdo que muchas instituciones piden 24 horas no sé dónde puso la denuncia un montón de cuestiones entonces lo que yo quiero aclarar es que no somos nosotros como policía favoreciendo al hijo de un diputado como dijo el señor no queremos hacer las cosas correctas si hubiese sido que nos damos cuenta hoy en la mañana una hora después yo hubiera puesto los investigadores en el avión y que estuvieran una hora después allá en Islas de la Bahía el problema que fue ayer en la noche yo hablo con el jefe aeropolicial y me dice señor no puedo levantar el avión a esta hora está cerrado el aeropuerto pero por lo que tienen de información hasta ahora este señor Gilbert Reyes es el principal sospechoso es un arista de sospecha tenemos ya un arista un campo investigativo y él es una de las personas que está involucrado máxime él anduvo toda la noche con ellas él es el que andaba conduciendo el vehículo el vehículo desde el primer momento el que andábamos buscando y lo encontramos en este lugar pues esas dudas que tiene usted son las que nos asaltan a nosotros a qué hora se hizo la denuncia y si nuestras autoridades policiales pudieron hacer un poco más allá en Islas de la Bahía es decir no estoy acusando ni afirmando esas mismas dudas son las que tengo yo si hubo tiempo para sospechar de que era autor material de del por qué habían desaparecido esas muchachas y que se le pudo haber capturado la investigación es técnica y científica no se puede alegar si había una si tenía conocimiento la policía nacional de más de ese evento si aún no habían cuerpos o sea era un caso de la desaparición de tres personas entonces existe todo un proceso establecido en la normativa jurídica nacional que hay que cumplir aún así la policía nacional fue más allá de lo que tuvo que haber hecho este joven que es el que está señalado como principal sospechoso pudo abordar ese avión pero aún así nosotros hicimos las diligencias necesarias ministro relato perdón con todas las disculpas ministro creo que nunca la policía puede decir que hace más de lo que le corresponde porque debe hacer todo lo que esté en sus manos creo que nunca es más creo porque siempre falta entonces nosotros esperamos y nos alegramos de escuchar esas diligencias que ustedes han hecho porque eso es lo que esperamos que se dé en todos los casos donde hay mujeres que pierden la vida de manera violenta yo quiero agradecer y solidarizarme con la familia de estas tres mujeres en Roatán quiero agradecer que a pesar del dolor han respetado la escena del crimen porque muchas de las cosas que debatimos en la comisión interinstitucional de seguimiento a la muerte violenta de mujeres y femicidios es precisamente que frente a todo el dolor cuando la familia mira el cadáver de su pariente tendido en el suelo quieren recogerlo y en muchas ocasiones lo levantan y se pierden todas las evidencias que pueden permitir encontrar a los responsables de estos hechos entonces agradezco a la familia que en medio de luto no ha tocado la escena y que como bien decía el director de la policía eso va a permitir que se recojan todos los elementos que puedan permitir que se encuentre al responsable entonces eso en medio del dolor creo que es algo que se debe rescatar yo no sé si usted recuerda Renato que estuvimos aquí con unas compañeras que vinieron de México porque desde esta misma comisión trabajamos la propuesta de ley alerta morada que es la que busca dar el mecanismo inmediato de alerta para cuando desaparecen mujeres y niñas tenemos ese documento está finalizado pero que ocurre ahora que el congreso nacional está parado y que no podemos hacer entrega de este documento que suponemos que existe voluntad dentro de todas las bancadas del congreso nacional para enfilar sus baterías en torno a este tema y que vamos a conseguir que esa ley pues se apruebe con la voluntad o por unanimidad en ese congreso porque que es lo que ocurre ahí está lo que dice la familia verdad pasaron 24 horas no sé cuánto no debería pasar ni una hora desde que las familias reportan la desaparición para que las autoridades actúen no hay protocolo de 24 horas esto es algo que se ha inventado o que se ha normalizado pero que en realidad no existe entonces lo que esperamos es que inmediatamente que se reporte una desaparición se activen todos los mecanismos que se puedan no solo de las autoridades sino también de la ciudadanía el vecindario la comunidad la Cruz Roja los bomberos todas las autoridades eso es lo que busca la ley de alerta morada por eso es que es importante para nosotras verdad que este tipo de casos sirvan de ejemplo ¿para qué? para que las autoridades de la policía los diputados las autoridades del ejecutivo secretaría de derechos humanos secretaría de la mujer hagan todos los esfuerzos que estén en sus manos para que este tipo de hechos no se repitan porque si no vamos a seguir en la misma solo contando cifras y creo que no es justo Ministro si Renato bueno la expresión que dije y Merly tiene razón pero aquí lo que queremos plantear es que no es que nosotros de una manera burocrática estábamos esperando que se verificara algo sino que la policía se adelantó para demostrar eso y dije que iba a ser una infidencia mencionamos la entrevista a la persona para demostrar que la policía estaba haciendo su trabajo como es nuestro deber como es nuestra obligación como funcionarios públicos este caso tiene algunas particularidades recordemos que hasta ahorita se va a hacer el reconocimiento legal de los cuerpos que suponemos que son las muchachas y esto va a también poner a prueba nuestra policía científica la dirección policial de investigaciones para que pueda hacer las diligencias investigativas necesarias para fundamentar muy bien este caso y presentarlo ante los agentes competentes y posteriormente pues solicitar cuando corresponde y si corresponde una extradición del principal sospechoso Don Renato solo quería agregar que cuando yo menciono de la denuncia la denuncia no la toma la policía hay un centro integrado de toma de denuncia que pertenece a la fiscalía y es donde llegan a poner la denuncia por eso yo no sé la hora pero si me dice el funcionario policial el jefe de Roatán del departamento de Isla de la Bahía que si que en realidad ellos tuvieron conocimiento del hecho y empezaron a trabajar pero que hay ciertas aristas de investigación que los familiares hasta tuvieron contacto con ella en horas de la madrugada entonces cuando ellos llegan a hacer toda la investigación no teníamos plena conciencia en la policía porque la denuncia se toma en el centro integrado que es de la fiscalía de la fiscalía es donde dice la estimada colega de que hay un protocolo que establece 24 horas pero no es de la función policial la problemática que tengo yo es que cuando nosotros nos damos cuenta del hecho empezamos a indagar todo lo sucedido cuando el joven ya va en vuelo ya tenemos más o menos una idea clara de que es lo que ha sucedido y por eso que pedimos esta intervención internacional hacemos todos los contactos posibles con Interpol en el aeropuerto es entrevistado y una vez que es entrevistado recuerde ya estamos en otro país la normativa jurídica es de otro país no estamos bajo la normativa hondureña en el caso que nosotros hubiéramos dado cuenta tiempo antes posiblemente lo hubiéramos detenido para investigación pero hay situaciones en las que la premura de los hechos que se fueron dando en una fase de tiempo nos limitó exageradamente miren esta es la lista de las mujeres asesinadas en este 2024 esta es información de proceso digital Damaris Hernández Ingrid Araceli Valladares Ruth Saray Cepeda Mejía Jessica Michelle López Mairena Irma Fajardo Elsa Noemí Orellana Katie Marisol López Vázquez Reina Oliva Dione Solorzano Nikendra Macoy y María Antonia Cruz 11 mujeres ¿hoy qué fecha es? Hoy es 10 de enero más de una mujer por día sin duda eso es uno de los principales problemas que tenemos en el país serio problema que tiene el estado de Honduras y mire que cuando el año pasado ya evidenciábamos que iba a haber una reducción de muertes homicidas en el país no se vislumbraba el hecho de que las muertes violentas de mujeres iban a disminuir es decir si lo hablamos de estrategia una estrategia desigual porque tiene que ser una estrategia diferente para el tratamiento de muertes violentas de mujeres y femicidios ¿por qué? porque en los primeros 10 meses que presentamos un boletín infográfico en el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras establecíamos que 333 mujeres habían perdido la vida en 10 meses es decir que a cada 21 horas con 55 minutos estaba perdiendo la vida una mujer ni siquiera una diaria y en este momento estamos viendo la misma se está manteniendo ese mismo riesgo en las mujeres ¿por qué? porque esa estrategia que tiene que ver con cómo se trata el tema de la violencia contra las mujeres tiene que ir desde la prevención y lo que la familia decía en esas 11 mujeres tres en Roatán primer homicidio múltiple volvemos exactamente igual que el año 2023 que el primer homicidio múltiple fue de tres mujeres garífunas este año son tres mujeres en Roatán eso es lamentable porque manda un mensaje a los agresores y me alegra que la Policía Nacional se haya adelantado a desarrollar investigaciones preliminares para saber quién es el responsable pero también ahí había una persona que andaba en la fiesta con ellos una mujer no se le puede no se justifica que la maten por ir a bailar cuánto de todas nosotras hemos ido a fiestas y seguimos yendo un derecho una diversión es un derecho humano y no se puede echarle la culpa porque es reivictimizar a la víctima y eso se vuelve un problema en el país el hecho de que las mujeres estén en riesgo principalmente de las personas conocidas pareja expareja pretendiente o vecinos que son los principales agresores de las mujeres se vuelve un problema que hay que tratar porque se debe tratar el tema de la prevención primaria y no solo la prevención primaria para dotarla de capacidades sino también de estas mujeres que son víctimas de violencia física de violencia psicológica y violencia sexual porque en Honduras la mayor violencia sexual se comete en mujeres en promedio el 88% de 100 mujeres de 100 personas que son violadas en este país 88 son mujeres y de esas 88 50 de esas son niñas de 10 a 14 años ese por eso es que decimos que la violencia es un es un continuo porque va empieza con violencia física psicológica sexual y termina en una muerte violenta y eso es lo que está pasando ahí es además el primer femicidio bueno hay muchos el de dificultades o Brasil en el paraíso es también un femicidio pero este también es un femicidio íntimo y por conexión porque son tres mujeres que murieron en manos de un agresor hombre si es que al final se puede establecer la participación y el que el el victimario sea este individuo recojo las declaraciones de la comisionada nacional de los derechos humanos que están en tunota.com blanca y zaguirre señaló el martes que muchos de los delitos que se cometen contra la vida quedan en la impunidad con lo cual se violenta el derecho de acceso a la justicia que tienen todas las personas pero hay algo más indicó que en el caso específico de las mujeres hondureñas estas se enfrentan a múltiples y variadas formas de violencia de género basadas en la discriminación en donde sus derechos humanos son vulnerados tanto en el ámbito público como en el privado ya que no solo son objetos de violencia física sino que también de violencia política intrafamiliar y doméstica desde hace más de 20 años las muertes violentas de mujeres en honduras suceden cada día evidenciando con ello una problemática estructural en el país a lo que se suma la impunidad que rodea la mayoría de los casos la falta de investigación y estrategias de prevención que perpetúan la violencia contra este sector vulnerable habla que entre el año 2002 y el 2023 más de 8100 mujeres perdieron la vida violentamente y se estima que el 95% de los casos quedarían en la impunidad por eso dice que el talón de Aquiles del estado hondureño es la investigación el talón de Aquiles es la investigación que bien que esté aquí el ministro de seguridad que esté el director nacional de la policía el CONADE dice que el talón de Aquiles del estado hondureño es la investigación criminal pero también ayer en TN5 Estelar hemos divulgado las declaraciones de Javier Acevedo que es el director ejecutivo del CIPRODE según Javier Acevedo es necesario desarrollar las capacidades de investigación por parte de la policía y el ministerio público dado que la cantidad de casos de femicidios que llegan a la Corte Suprema de Justicia es limitada no se judicializan muchos casos de femicidios sencillamente porque no hay investigación Acevedo no ocultó su preocupación por las escalofriantes cifras de mujeres asesinadas en 2023 y ahora en el 2024 donde en apenas nueve días de enero ya van siete dice Acevedo no ya van ¿cuántas dijimos? once once Alice Shackleford la coordinadora residente de Naciones Unidas se está pronunciando en este momento dice Alice Shackleford Lucecita por favor a través de su cuenta de X no, no, no terrible Diony, Nikendra María Antonia otras tres muertes violentas no logro entender que está pasando este año inicia terrible y tenemos que asegurar que estos crímenes nos sigan impunes y nos donan un empuje para hacer un verdadero cambio no a los femicidios quiere reaccionar el poder judicial en este momento después de la pausa del día comparta su opinión a través de nuestras redes sociales un buen ejercicio para el provechoso consumo de la policía ¿qué tan eficaz es para usted nuestra institución policial? gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales buenos días la eficiencia de la policía depende de la apellido oposición económica del agraviado cuando es Juan Pueblo el afectado nunca hay combustible ni personal para atenderlo igual pasó aquí en Trujillo un norteamericano mató a una muchacha y la policía y fiscalía lo dejó huir hacia Estados Unidos comparte el televidente la policía solo sirve para capturar bolos es inservible comparte otro televidente la isla se ha vuelto insostenible la delincuencia la policía debe estar alerta no es posible que estén dando se estén dando esos hechos en mujeres ya han transcurrido dos años del caso de la joven Angie Angie Peña desaparecida en una jet ski y no se ha sabido nada la autoridad debe de mantener operativo siempre comparte este televidente y a través de X Alondra Hidalgo comparte ahora podemos tener la certeza de que tenemos una policía transparente sin nexos con el crimen organizado y el narcotráfico buen día considero que como en cualquier institución hay profesionales eficientes e ineficientes muchos que hacen bien su trabajo pero aún deben esforzarse para brindarle mayor seguridad a la población comparten los televidentes continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales redes sociales fue presentado por Optical Acuraçao los precios más bajos en aros y lentes expertos en crédito especialistas en visión Optical Acuraçao este es el abogado Melvin Duarte es el oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia ya vamos con él pero entiendo que en este momento el ministro y el director de la policía tienen algunos elementos reflexivos que socializar con el público después de todas estas manifestaciones si Renato bueno queremos agregar lo que se está planteando aquí que nosotros conocemos y sabemos cuál es la problemática de violencia y criminalidad en el país el año pasado tuvimos una subida en el número de muertes violentas de mujeres estamos hablando de alrededor de 380 muertes que se dieron aproximadamente 70 o 80 más que el año 2022 y esto es preocupante la policía nacional generalmente no habla de femicidio porque es una figura jurídica que debe establecerse en los juzgados competentes ahora bien un gran porcentaje de estas muertes lamentables de mujeres tiene que ver precisamente con la violencia de género por su condición de mujer este hecho lamentable de Roatán es obvio y es evidente que la motivación tiene que ver con esto el supuesto hechor o la persona sospechosa es o era pareja de una de las posibles víctimas que se encuentran en este vehículo ahora que hemos hecho nosotros como estado como gobierno como secretaria de estado al respecto bueno creamos un departamento de investigación de muerte violenta de mujeres el año pasado se judicializó y o se capturó el 54% de las personas involucradas en estas 380 muertes violentas de mujeres en los próximos días estamos lanzando antes del 25 de enero relanzando perdón la línea 114 que es una línea para atender violencia de género y va más allá de establecer una denuncia va a estar integrada por expertos en psicología en medicina para hacer un abordaje integral a esta problemática en los incidentes o los 11 casos que tendríamos en este 2008 2024 perdón y digo que tendríamos porque aún vamos a hacer procedimiento de reconocimiento de estas 3 personas que se encuentran en el vehículo hay una también que aún está como indeterminada la muerte porque se tiene que hacer la evaluación médico-forense en los 8 7 casos que tenemos ya investigados hay 3 que ya están resueltos el caso del paraíso que también es violencia de género donde el individuo ha asesinado a su pareja e hirió a su hija obviamente la policía nacional la acorraló y él se intentó suicidarse en frente de los policías ahorita se acaba de capturar en Copán a una persona que está supuestamente involucrada en la muerte de los dos jóvenes adolescentes que fueron encontrados los hijos del pastor y el caso de Santa Rosa de Copán donde hubo un video que se viralizó por la crueldad de la violencia que se ejerce sobre una dama fueron capturadas las dos personas involucradas en este hecho nosotros como policía nacional como estado estamos reaccionando ahora las condiciones o el origen del crimen en Honduras siempre lo hemos mencionado tiene tres fuentes el crimen común el crimen organizado y las condiciones culturales que están enquistadas en la sociedad hondureña por lo tanto como sociedad y como estado debemos de trabajar mucho en esa predisposición que existe en algunas personas para ejercer violencia y sobre todo violencia sobre la mujer vamos a ver cuando me dice que el 50% de los casos de muertes violentas de mujeres son judicializados trata usted entonces de rebatir a los que dicen que el talón realmente que el talón de Aquiles del estado hondureño es la investigación criminal ustedes lo han dicho en el pasado hoy lo repiten otros nuevos liderazgos gremiales lo dice el CONADE es que hay una problemática de investigación criminal por ejemplo nosotros no debemos estar moviendo equipos desde Tegucigalpa para Islas de la Bahía eso no lo vamos a negar pero la policía nacional está haciendo su trabajo porque nosotros hemos capturado y judicializado el 54% de los casos del año pasado obviamente debemos de subir esa efectividad en el caso de la muerte violenta general el indicador de homicidio tenemos el 71% resuelto y cuando hablamos de resuelto hablamos de captura o hablamos de judicializado con orden de captura o con requerimiento fiscal y en el caso de muerte violenta de mujeres es el 54% ahora bien nosotros estamos trabajando en captar más recursos humanos nos estamos equipando tenemos dos laboratorios de criminalística que ya estamos haciendo con las nuevas autoridades del ministerio público todo lo pertinente para utilizar al 100% de los laboratorios porque son de los mejores de latinoamérica y no se estaban utilizando por alguna disposición de las autoridades anteriores del ministerio público o sea nosotros estamos avanzando nosotros estamos tomando esta problemática con toda la seriedad del caso hemos formado capacitado especializado a recursos humanos que que está abordando esta problemática estamos lanzando cuatro o cinco nuevas unidades a nivel nacional para atender esta problemática pero lo que nosotros siempre hemos planteado es que el estado está haciendo lo pertinente obviamente nunca va a ser suficiente ahora hay cuestiones culturales que desgraciadamente están ahí presentes en la sociedad don Renato tengo algo que asociar a lo que decía el señor ministro estos días que ha pasado hemos visto la problemática de la muerte violenta de mujeres y femicidios en algunos casos y nos ha preocupado mucho ahorita lo que hicimos fue crear cinco unidades una se creó para Choluteca otra para Ceiba otra está en Olancho otra en Santa Rosa de Copán más las dos existentes ahorita que es la de Tegucigalpa y San Pedro Sula se trajo un total de aproximadamente 50 funcionarios policiales de investigación se capacitaron y a partir del 25 que pretendemos lanzar la línea 114 estos funcionarios ya fueron asignados a estas unidades ya tienen vehículos tienen herramientas para trabajar y están destinados netamente para lo que es la muerte violenta de mujeres ¿por qué? estamos viendo esa problemática el año pasado hubo 380 casos el año 2022 hubo 306 casos y con esta estadística nosotros hicimos una inferencia y tenemos que bajar la muerte violenta de mujeres hay un fenómeno y se lo voy a decir estamos en un país machista y los hombres creemos en esta cultura de que nosotros tenemos el poder de golpear a las mujeres que las mujeres son nuestras y eso debe cambiar Renato nosotros tenemos una persona que se llama mujer y tenemos que respetarla como debe ser pero hay una confusión en esta sociedad machista patriarcal en la cual se ha confundido ese factor y creen que tenemos un derecho sobre la mujer que no existe las mujeres y los hombres tenemos igualdad de condiciones en esta sociedad y nosotros como policía nacional comprendemos el fenómeno pedimos las disculpas del caso queremos hacerlo lo más posible pero hay situaciones que escapan a nuestra voluntad porque la mayor parte de la acción típica antijurídica llamada femicidio es dado en las condiciones sociales dentro del hogar y por relación de pareja y ese denominado poder que tiene un hombre sobre una mujer entonces esa situación a veces no la podemos controlar ¿por qué? porque es dentro de la familia pero sí la obligación del Estado y de la policía es investigar estos casos como dijo anteriormente el señor ministro yo ordené una intervención el día de hoy con todos los requerimientos que me presentó el oficial de Santa Rosa el oficial de Copán y hoy se capturó a una persona que está involucrada ya el padre de las dos víctimas reconoció uno de los dispositivos celulares que era de uno de sus hijos y aparte de eso ya teníamos conocimiento de unos hechos que se habían suscitado los hijos del pastor que se habían suscitado anteriormente y que le habían matado un perro el perro era para despistar y poderse meter a robar otras situaciones entonces lo que le queremos decir es que nosotros tratamos de hacer todo lo que no está a nuestro alcance como dice el señor ministro yo ayer ordené que se desplazara un avión para de la policía para Roatán la problemática es que allá debería existir toda la tecnología lastimosamente somos una institución pobre y hacemos todo lo humanamente necesario los dos helicópteros el avión a veces le pedimos apoyo a la fuerza aérea ¿por qué? porque no tenemos todavía esas capacidades operativas que debe tener una verdadera policía ya llegó el avión ya llegó el avión con el personal de policía y con los fiscales y las autoridades forenses este es el aeropuerto de Roatán ese es el personal y el avión de la policía nacional de Honduras en el que se han transportado para hacer el levantamiento de estas tres jóvenes asesinadas y hay un ciudadano estadounidense sospechoso no es mi estilo desmentir yo agradezco que ustedes aquí den la cara y rindan cuentas a la gente eso lo agradezco no me condicionan vamos y vamos solos estamos ahí si estamos solos si vamos a debatir no vamos los dos le agradezco al ministro de seguridad al director porque es de valiente venir a debatir entonces no es desmentir pero si me gusta contrastar los datos coinciden con los de ustedes un 54% de los homicidios en el país del año pasado fueron judicializados yo Renato sobre ese tema y que bueno que está ahí Melvin Duarte a mi si me gustaría que Melvin que es el vocero del poder judicial nos pueda decir porque yo tampoco voy a desmentir el dato del ministro pero habrá que contrastar con los datos que el poder judicial tiene porque si esa es la verdad que bueno me alegro muchísimo y ojalá para el 2024 ese dato se puede incrementar porque no queremos venir aquí como usted bien dice a decir la policía no sirve no reconocemos que se están dando avances y eso es bueno eso es lo que queremos que ocurra con todos los femicidios verdad pero hasta ahora los datos nos han dicho lo contrario entonces aquí está Melvin que debería decirnos si esto que el ministro nos ha dicho es cierto y si eso es cierto que bueno nos alegramos por ello pero sin duda siempre hace falta que hacer verdad y aquí y aquí entonces viene el otro elemento que mencionaba el director de la policía y el ministro es el tema cultural que tanto se debe hacer o se está haciendo en el tema cultural para cambiar estos estereotipos de género que hemos aprendido históricamente sin duda ahí la policía tiene un trabajo al interior de su cuerpo policial a mí me gustaría preguntarles a ustedes como máximas autoridades si en el pensum de formación de la policía está el módulo de prevención de la violencia contra las mujeres porque antes estaba en la currícula de formación porque para nosotros es muy común escuchar a la policía decir expresiones como ah no si para qué vamos a ir si usted lo va a perdonar cuando hay denuncias por violencia para qué vamos a ir si usted lo vamos a llevar a la post si usted lo va a perdonar indistintamente que la mujer lo perdone o no lo perdone la policía debe hacer el procedimiento que la ley contra la violencia ya le manda entonces expresiones como llegar a la casa de un agresor y decirle deje de estarle pegando a la muchacha deje de pegarle a la mujer que para eso no se juntaron entonces esas expresiones no es el papel de la policía verdad si ella lo va a perdonar si ella después lo que sea que haga la policía debe cumplir con su papel entonces a mí sí me gustaría saber si en el pensum de formación de la policía está eso qué tanta formación le están dando porque si eso es una carencia pues ahí está la secretaría de la mujer con quien se debería coordinar todo el proceso de formación de la policía que debe ser permanente porque lo que recibimos lo que nos bombardean los medios de comunicación todo lo que se refuerza a través de las organizaciones comunitarias de los medios de comunicación en las iglesias mismas es esa subordinación de las mujeres y luchar contra eso no es una tarea fácil por eso es cuánto se está haciendo al interior de la policía para que al interior mismo se cambien estos estereotipos cuánto se hace desde toda la institucionalidad del estado para declarar cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y al acoso sexual al interior de la institucionalidad del estado antes de que respondan a tu pregunta tanto el ministro como el director de la policía Merli vamos con el abogado Melvin Duarte el oficial de información del poder judicial para contrastar estos datos repetimos no es desmentir él tiene los datos y lo menos que podemos hacer nosotros es creer lo que está diciendo él pero es función periodística contrastarlos el 54% de los homicidios del 2023 fueron judicializados Melvin adelante muy buenos días renato muchas gracias por el espacio en primer lugar pues un saludo a sus invitadas e invitados a la licenciada de allí a esta Merlin Eguigure igualmente un saludo al señor ministro y al comisionado Manuel Aguilar con todos hemos coincidido en algún momento y compartido diferentes espacios es un gusto saludarlos y por supuesto manifestar de parte del poder judicial nuestro mayor sentimiento de pesar y solidaridad con esta situación terrible que está ocurriendo en el país en relación a los homicidios y sobre todo a las situaciones que causan muerte a las mujeres en Honduras la presidenta del poder judicial es muy sensible a este tema en su experiencia profesional anterior ella pasó por los estados judiciales dirigiendo este tipo de unidades y tiene una prioridad en su línea de trabajo en relación a potenciar todo lo que favorezca el trabajo a favor de las mujeres del año anterior se viene trabajando con mucho énfasis en la construcción de una mesa interinstitucional de género se está trabajando con diferentes sectores y igualmente se pretende para este año comprometer la voluntad del poder judicial en relación a la construcción de más proyectos juzgados especializados y por supuesto potenciar todo este trabajo desde la mesa interinstitucional y es desde esta mesa igualmente que se pretende aclarar todo este tipo de situaciones nuestra intención no es desmentir no es igualmente contrastar como usted lo dice es importante hacerlo como Estado sabemos que existen muchas limitaciones sin embargo la invitación es a que trabajemos juntos y comprometamos toda la voluntad de las instituciones para favorecer a las mujeres a la ciudadanía hondureña y poder investigar este tipo de delitos en relación a investigaciones Renato de acuerdo a nuestros registros no tengo el dato preciso en relación a las estadísticas de homicidios en general que está proponiendo el señor o manifestando el señor ministro pero en relación a muertes de mujeres de acuerdo a nuestros registros la judicialización de muertes de mujeres no llega ni a un 10% en todo el país y eso es una situación preocupante porque hay una estructura que se desgasta en el estado sin embargo el resultado de judicialización en relación a muerte de mujeres es sumamente bajo y en ese sentido es una de las preocupaciones del poder judicial y de la señora presidenta en relación a este tema en materia de compromiso igualmente Renato y es una manifestación directa de la señora presidenta igualmente comprometer el trabajo del poder judicial en relación a las solicitudes de extradición si la persona involucrada en este evento terrible que ha ocurrido en las últimas horas es la misma persona que está relacionada a la relación con estas muchachas en la isla de Roatán que tiene la ciudadanía estadounidense en este caso a Honduras le correspondería tramitar una extradición activa y el llamado es igualmente para el estado requerido para que pueda entregar a esos ciudadanos sabemos que Estados Unidos en su política ellos siempre manifiestan una resistencia a entregar a sus propios ciudadanos sin embargo en el caso de Honduras estaremos haciendo todo lo que corresponda para que esta extradición activa se tramite con agilidad si esta persona está involucrada en este tipo de eventos igualmente comprometemos la voluntad del poder judicial y de la presidencia en la construcción de juzgados especializados en otras regiones del país para que atiendan con mayor propiedad y concentrado directamente en esta tarea lo que sucede con las mujeres en su país sigue siendo igualmente una preocupación para las autoridades que no lo desconocen la desaparición de cinco muchachos el 19 de diciembre en San Antonio Intibuca dentro de los cuales hay cuatro mujeres y un joven que desapareció y del cual no hay ningún tipo de investigación y manifestación hasta este momento las autoridades están atentas igualmente a que se investigue este caso y que ojalá no exista un desenlace fatal como el que ha ocurrido con estas muchachas en la isla de Roatán estamos abiertos Renato y a las compañeras y compañeros a que más autoridades y personas especialistas incorporen a esta mesa interinstitucional en materia de género que se impulsa desde el poder judicial y otras instituciones para que se pueda hacer un trabajo conjunto y muy bien coordinado en favor de las mujeres y de la violencia en favor en contra de las mujeres de la violencia contra las mujeres perdón en nuestro país y en favor de sus derechos que les asisten en todo momento gracias por tu participación amigo abogado Melvin Duarte porque nos recuerda ese caso de Intibucá cinco jóvenes desaparecidos entre ellas cuatro mujeres de las que no se sabe nada todavía y aquí mire cómo es de importante verdad porque aquí justamente desde la zona me enviaron este recordatorio que no nos olvidemos de Adayani Ramos de 16 años originaria de San Antonio Daisy Orellana de 30 años también de San Antonio Antonio Mejía de 18 años Alejandrina Gabriel Gómez de 30 años ella es de San Francisco de Opalaca y Benedicta Lara de 16 años y me dicen de la zona que a ningún familiar se ha entrevistado hasta ahora que la policía les dijo que los iban a buscar pero que si no los encontraban que iban a buscarlos a gracias a gracias y si no los encontraran que regresaran o sea aquí estamos viendo yo entiendo que ustedes como máximas autoridades pues no pueden estar pendientes de cada lugar sin embargo los mandos intermedios deben dar cuenta sobre esto porque esto ocurrió el 19 de diciembre y ya vimos en este caso de Roatán en que se desencadenó ley alerta morada es una urgencia en este país Congreso Nacional recibanos para entregarles este documento y que también pongan su parte en este proceso porque si no se vuelven cómplices de los femicidios de la muerte de la desaparición de personas sin duda es una preocupación igual que lo del triunfo de la cruz que todavía no pasa nada y no tenemos información de lo del triunfo de la cruz son los dirigentes del patronato del triunfo de la cruz que fueron que desaparecieron hace ya creo que dos años ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? cuatro 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 personas igual que lo que pasa en yo creo que hay que poner especial atención en la esperanza de Intibucá y en Intibucá precisamente porque ahí hay un problema de el valor que tienen los indígenas para la gente para los mismos pobladores yo más o menos conozco lo que pasa ahí porque mi esposo es de una de las familias de Intibucá y ahí nos relacionamos y nos comunicamos mucho al respecto y el indígena siempre es el de menos valor y sobre todo la indígena que viene como empleada doméstica entonces por lo tanto la tratan mal pero además las autoridades cuando pasa esto de desaparecidas tampoco quieren investigarlas y ahí hay que saber que está pasando porque no es la primera vez que mujeres indígenas elencas en este caso están desapareciendo o están siendo víctimas están siendo violadas en muchos de los casos y las autoridades no están haciendo nada pero regresando a Roatán creo que hay que ver cuál es el papel que está teniendo medicina forense hemos estado hablando que la policía ya mandó un equipo de personas para que custodien la escena de crimen precisamente pero quien debe ver y establecer las autopsias es la dirección general de medicina forense ¿por qué? porque según escuchaba a Isaac Callis decía que el médico forense de la zona no tiene los instrumentos no tiene el equipo y no tiene una morgue adecuada en esa zona para que se pueda establecer este tipo de autopsia eso es un problema y no solo en Islas de la Bahía es en todo el país ¿por qué? porque la dirección de medicina forense que hace muy buen trabajo y que incluso igual que la policía se pelea con las familiares para que le devuelvan los cuerpos y poder hacer las autopsias porque en el único país del mundo donde la policía se pelea con las familias para preservar la escena de crimen es en Honduras y eso es importante porque cumplen la ley pero el problema aquí es que en medicina forense solo tiene tres regionales donde se pueden establecer y desarrollar las autopsias en todas las demás 27 oficinas son médicos que hacen evaluaciones médico forense pero no siempre pueden hacer autopsias a menos que haya una morgue móvil que la pueden estacionar como en el caso de Yor el estado tiene limitaciones entonces ahí hay una serie de limitaciones y para darle responsabilidad a la gente de Roatán y a las organizaciones de Roatán es que deben establecer que el municipio o el departamento no solo es una zona turística y que deben permitir y trabajar para que se mejore la seguridad de ahí ya vimos el caso del filipino hace mucho tiempo que tampoco se pudo establecer una buena investigación o una buena autopsia de lo que pasó ahí precisamente porque no están la logística y los instrumentos que corresponden para desarrollar esas acciones el caso de Angie Peña el caso de Angie Peña el caso de Angie Peña y la gente la autoridad civil de Islas de la Bahía reacciona molesta cuando comentamos esto de Tegucía porque dice nos están afectando el turismo pero algo debemos hacer turismo no quiere decir que debemos ser libertinos o permitir el libertinaje de desapariciones o muertes de mujeres en ese departamento insular solo permítanme porque porque dirán ustedes ni Nicdonia ni ni Merlia Guigure ni tú Renato pudieron contrastar lo que dijo Melvin Duarte con lo que dijo el ministro de Suria claro 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 que lo escuchamos Melvin dijo que solo el 10% de femicidios son judicializados perdón ni el 10% pero ni el 10% pero ahorita le vamos a demostrar los otros datos pero hay un tema importante aquí solo permítame usted dice que el 54% bueno nos lo va a demostrar porque mire si lo pueden poner en pantalla y lo vamos a explicar porque esto es fácilmente verificable nosotros siempre hemos asumido con muchísima responsabilidad este cargo en ese gráfico se puede ver los casos de muerte violenta de mujeres que fueron 380 a la DPI se le asignaron 341 casos nosotros de 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 estos casos de ese gráfico que podemos ver hemos capturado si me permite 800 ahí están los capturados 189 casos están resueltos de parte de la dirección policial de investigación que son 55.42 casos y están 152 en investigación aquí hablamos de capturas y expedientes investigativos finalizados antes nosotros de venir aquí y es fácilmente verificable pero ahí Gustavo el punto es que la policía tiene un ámbito de acción y llega hasta un punto y es que el que interpone la acción penal no es la policía es decir esa es la efectividad de lo que le corresponde a la policía pero no es el grado de impunidad que Melvin estaba estableciendo porque esos tienen que ir al ministerio público para establecer una acción penal pero Melvin Duarte dijo que menos del 10% quedan en la impunidad y aquí solo permítanme leer algo que dijo el relator especial de las Naciones Unidas contra las ejecuciones judiciales extrajudiciales hay aquí un problema un número elevado de muertes violentas de mujeres y femicidios y un bajo número de responsables que no rinden cuenta y el sello de esto es la impunidad en Honduras la impunidad en promedio y asesorado con lo que dijo Melvin Duarte es un 95% es decir que cuando inicia una muerte violenta en este caso de una mujer van a pasar 36 meses porque esos son los tiempos procesales que hay en el país y según investigación de la universidad del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad que se hizo una investigación eso hizo que que se estableciera ese promedio 95% de impunidad porque entre que el 54% de muerte violenta de mujeres el año pasado la policía el 55% las investigara las pasa al Ministerio Público entonces la pregunta es ¿cuántas de esos del Ministerio Público? estamos hablando de más de 100 capturas ah claro pero ¿de qué años fueron esas capturas? fueron del año pasado es que mire yo siento que todavía están citando un estudio de hace muchos años hay que debatirlo yo me fijé que Alice la vez pasada la representante de Naciones Unidas dijo que el 99% quedaba impunidad eso no es cierto nosotros aquí tenemos que educar y también demostrar la verdad nosotros no venimos a defendernos como que lo que hacemos nosotros eso no nosotros somos profesionales trabajamos con ética y con mucha responsabilidad con esa misma ética y con esa responsabilidad decimos que la Policía Nacional ha investigado el 54% de los casos donde incluye más de 100 capturas los casos ahorita de este año ya tenemos más de 3 casos resueltos sin tomar en cuenta los 3 de hoy y las que están indeterminadas lo asumimos con muchísima responsabilidad pero es decir que hay un 95% de impunidad tal vez Melvin no estaba preparado para ese dato pero lo deberían de revisar y aquí estoy recibiendo un mensaje de la señora Presidenta de la Corte para que nos reunamos con el señor Fiscal General para articular el trabajo que el Estado debe estar haciendo en la sociedad porque más allá de unos datos estamos hablando de seres humanos de vidas humanas muy importantes y preciadas en las familias que se están perdiendo y nosotros como Estado y como gobierno lo estamos asumiendo con muchísima responsabilidad Renato solo quiero hacer una última aclaración y disculpe que lo interrumpa al señor Ministro le voy a dar un ejemplo en la cárcel de Támara que fue el 20 de junio del año pasado ese caso son 46 personas que perdieron la vida mujeres mujeres son 46 mujeres ese caso ya lo presentamos a la Fiscalía ya presentamos el informe investigativo para nosotros está resuelto ya sabemos quiénes fueron las 19 personas lo que hagan los otros operadores de justicia ya no nos corresponde como funcionarios policiales porque ese caso tiene que el órgano acusador del Estado que es la Fiscalía tiene que presentarse al órgano jurisdiccional que es el que imparte justicia nosotros como Policía Nacional presentamos el informe investigativo junto con los fiscales porque ellos nos ayudaron mucho dentro de los fiscales estaba el abogado Blen él participó enormemente en toda la investigación el caso ya está resuelto si no estoy equivocado hay 19 personas que están imputadas en esa acción criminal entonces para nosotros ese caso ya fue resuelto hay 19 imputadas pero la función como lo dice el señor ministro la función de la policía es llegar hasta determinado punto como dice la licenciada Migdonia de ese punto viene otro operador de justicia y lleva la carga procesal de la acusación al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional es el que va a resolver para nosotros como Policía Nacional nuestra función es remitirlo a la Fiscalía y aquí la pregunta es por qué el Ministerio Público no actúa siguiendo esa línea de pensamiento yo quiero y aprovechar esta coyuntura porque estar con dos autoridades valiosas en este país no la podemos desperdiciar señor ministro usted sabe que somos parte de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Muerte Violenta de Femicidios quisiéramos que este próximo miércoles que yo he solicitado que por esta situación de emergencia se convoque a una reunión extraordinaria de esta comisión vaya el director de la DPI como usted se ha comprometido a que lo haga y que lo ha hecho en la última reunión y que nos hable de esto que usted está planteando hoy aquí porque el propósito de esta comisión que es una comisión de alto nivel es darle seguimiento a estos nudos entonces si ustedes tienen estos datos necesitamos contrastarlos con las personas del MP que están en esta misma comisión y saber qué es lo que está pasando y luego del MP pues a la Corte Suprema para irle dando seguimiento porque ustedes ya hicieron su trabajo que bien que sigue entonces donde está el obstáculo porque suponemos que tenemos un ministerio público nuevo con un accionar diferente yo le tengo un gran signo de interrogación yo quiero ver qué ha pasado con esto entonces ya ustedes dicen este 55% ya está en el ministerio público ahora qué pasa con el ministerio público porque nosotras en diciembre denunciamos una situación y es que removieron a la fiscal especial de la mujer que hacía un muy buen trabajo y qué qué motivó esto bueno habían dos expedientes de dos personajes públicos en este país que estaban dándosele seguimiento por asuntos de violencia Aristides Mejía y Milton Benítez el que se conoce como el perro amarillo dos expedientes que ella estaba moviendo y que prácticamente lo sustrajeron y le expresaron que eso se debía guardar porque eran personas en este país con pretensiones políticas vamos a seguir en más de lo mismo me pregunto por eso es importante ministro y señor director de la policía que en esta reunión bueno voy a decir si la convoca la Secretaría de Derechos Humanos porque hasta ahora no lo ha hecho yo lo solicité al inicio de esta semana anoche como después de las 10 de la noche la ministra confirmó que va a asistir pero no han hecho la convocatoria oficial que en esta reunión se presenten estos datos y de verdad hablemos como se dice popularmente a calzón quitado y veamos donde se están obstaculizando los procesos de acceso a la justicia para las mujeres porque yo solo quiero cerrar con esta idea Renato mire los funcionarios ministros viceministros ustedes en la autoridad en la institución policial pues tienen una carrera y se quedan ahí pero los funcionarios están cuatro años o están dos años y después se van pero nosotras en las organizaciones estamos toda la vida y lidiamos todo el tiempo con esto y tenemos que estar viendo con un funcionario con otro y con otro nosotros nos quedamos atendiendo a esas familiares a esas mujeres que interponen denuncias entonces si yo quiero que nos digan por favor que van a llevar esta información y darle el seguimiento para ver por favor donde y para que le pongamos los puntos a la CIE porque de verdad que a nosotros nos cansa estar dándole porque pareciera que es un problema solo de las mujeres y es una necedad nuestra pero es la vida es la vida de las mujeres esa denuncia es gravísima fue con estos nuevos fiscales que paralizaron ese expediente solo porque se trataba de dos personajes públicos en diciembre diciembre de este año grave denuncia y lo hicimos públicamente solo quiero la licenciada McDonny habló sobre un caso de la esperanza y aunque nosotros no estemos en ese lugar la función mía y es una obligación mía conocer de este caso yo le puedo mostrar todas las inteligencias investigativas que se han hecho desde el momento mismo de la recepción de la denuncia el 21 del 12 del 2023 hasta el día de ayer y todo lo que estamos haciendo hay ciertas cosas que no las puedo adelantar Renato que está bien avanzada la investigación ayer Melvin Duarte fue compañero mío en el colegio y ayer estuvimos platicando sobre esa situación y me mandó unos mensajes y yo le contesté hay ciertos detalles que no quiero avanzar en este caso pero si tenemos un expediente abierto hemos realizado muchas investigaciones y la última observación que estamos pendientes de unas pericias informáticas de ciertos teléfonos y que nos van a dar una fortaleza a la investigación que estamos haciendo pero es obligación mía conocer estos casos si usted viera en mi oficina yo soy fanático de la computación yo tengo unos KPI de cómo hacer mi función policial y cómo le exijo a los funcionarios y una de estas funcionarias es la comisaria Bucruz que está en Esperanza a quien todos los días llamo, le pregunto le recalco por estas cinco personas ¿por qué? porque tengo pendiente este caso así como otros y en eso me baso para poder seguir que estos funcionarios sigan en ese puesto pero si estamos muy avanzados lo único que no le puedo decir Renato es lo que vamos a hacer próximamente pero este caso no es cierto de que no hayamos investigado lo investigamos a profundidad ¿hay indicios de que están vivos? no don Renato eso no le puedo decir lo que sí tengo indicios lo que sí le voy a decir es que la investigación va bien avanzada y tenemos fuertes indicios de ciertas personas que pudieron haber hecho algún hecho haber actuado de forma delictiva y atentar contra estas personas yo solo quiero rescatar el derecho de los familiares a la información sobre este caso porque yo entiendo respeto muchísimo que cuando hay un proceso de investigación la secretividad es valiosa para poder concluir un proceso pero el derecho de la familia a estar informada que ustedes les digan señores familiares estamos investigando estamos avanzando téngannos paciencia yo creo que con eso la familia se tranquiliza lo que pasa es que quiero rebatirle ahí yo he tenido la experiencia porque yo soy del área de investigación a veces hemos hablado con los familiares no es este caso y no quiero ejemplarizar en este caso a veces hay familiares que son partícipes de las acciones criminosas entonces no podemos dar a conocer todo lo que nosotros hacemos entonces nosotros les pedimos el respeto para esta situación porque si estamos investigando máxime ahorita vamos a mandar una fuerza de tarea de más de 100 funcionarios policiales a ciertos sectores que están en la frontera con el salvador porque tenemos una problemática grande en esta situación hemos designado un equipo especial para esta labor que va a ir a hacer sacamos una unidad de secuestros que ahorita está en cero los secuestros en honduras y lo mandamos a hacer un trabajo precisamente a este lugar entonces don renato hay ciertas situaciones que yo no puedo exteriorizar porque más bien en vez de favorecer la investigación la voy a yo se lo reitero una vez más yo valoro este ejercicio valoro la presencia de ustedes valoro la rendición de cuentas valoro el hecho que escuchen a gente como Merlin y Guigure y como Migdonia y Estas que no tengan temor que no reúyan debatir con ellos con ellas lo que le interesa a la gente escuchar lo valoro y ojalá que continúen practicando este es un buen ejercicio que dice mucho de ustedes indistintamente que algunos estén o no de acuerdo pero la práctica como tal yo estoy seguro que hoy miles de hondureños han quedado más satisfechos de lo que han visto en esta hora 20 minutos que lo que han leído o escuchado en más de un año sobre estos casos tengo actualización de la información de estas tres jóvenes que ayer fueron encontradas en un lugar privado en Roatán Islas de la Bahía Isaac Alix adelante buenos días licenciado Renato nuevamente pues aquí ya la cosa se está poniendo un poco fuera de control no ha llegado las autoridades de medicina forense los familiares están ya desesperados les acaban de decir que primero en 40 minutos luego que en una hora y ahora pues ya no hayan como decirles y los padres de familia los primos hermanos de los parientes que están en el interior de ese vehículo todavía no han hecho ninguna acción pero permítame permíteme Isaac yo dije que habían aterrizado no sé si esa fotografía se la tomaron aquí en Tegucigalpa en el aeropuerto de Roatán este levantamiento pero le dijeron desde las 7 de la mañana ya la hora va avanzando y todavía nada y ahora pues han tomado la medida de tomarse la calle y ustedes pueden ver que ya hay vehículos pues ya parados en esta calle que conduce a cuatro complejos turísticos que de acá de este sector porque no hay no hay pues una respuesta de momento de ninguna de las autoridades ellos esperaban ver a la viceministra de turismo y han manifestado que con Twitch no arreglan absolutamente nada con publicar cosas en páginas y redes sociales no resuelven los problemas y que aquí es lo que ellos necesitan para ir ya finalizando el licenciado no han llegado y ellos han determinado que si de aquí a las 12 del mediodía no ha llegado ninguna autoridad ellos van a proceder a sacar a sus familiares de este lugar que si avión despegó se supone a las 6.40 de la mañana si un viaje en ese tipo de avión que yo vi entonces la fotografía fue tomada aquí en no sé si fue en Toncontín o en Palmerola pero un avión de estos en 40 minutos está en Roatán en este momento el director nacional de la policía don Juan Manuel Aguilar está verificando qué pasó con la aeronave ya llegó el avión ya hicieron el trámite de dinero porque tenemos que hacerlo como policía y ahorita van en desplazamiento hacia el lugar de los hechos comunícales que ya van para el lugar donde están los tres cadáveres en el interior del vehículo Isaac y otras cosas que hay que comunicarles y que tengan paciencia nos desplazamos donde Terrell Terrell Alas bueno en comunicación con el ministro de seguridad y también con el director de la policía nos han manifestado que ya ya salió el avión y que en próximos minutos estaría llegando acá a la isla de Roatán pero ustedes mantienen siempre esta posición Terrell Buenas es difícil es difícil lo que queremos que lleguen eso es lo que queremos ya 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 mucho tiempo ya bueno dile 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 Isaac Isaac ya está ya aterrizó el avión ya ya aterrizó el avión y en este momento se trasladan después de hacer los trámites aduaneros no sabía que había que hacer trámites aduaneros en un vuelo local cuando se trata de policías o autoridades armadas ¿sí? es revisión de armas que ya van ya van en camino hacia el lugar donde están los tres cadáveres ya está el avión ya aterrizó el avión o sea que ya pronto harán el levantamiento cadavérico las autoridades de medicina forense fiscales y la policía bueno permita mirar una pausa porque le damos una pausa comercial y no quiero pasar no quiero pasar no, no quiero alejarme de una respuesta no digo pendiente porque ni siquiera he formulado la pregunta ayer el ministro director del instituto de conservación forestal Luis Solís manifestó en el noticiero estelar de Honduras TN5 que hay un sector entre el ancho y gracias a Dios que los técnicos ambientales del ICF tienen que pedirle permiso dijo al crimen organizado para poder transitar por esa carretera una carretera que va desde Dulce Nombre de Culmí hacia gracias a Dios así lo dijo que tienen dificultades para hacer su trabajo los técnicos ambientales porque en ese tramo la autoridad tiene que pedirle permiso casi dijo a narcotraficantes para transitar por la carretera que es lo que uno asocia que nuestras autoridades no tienen el control total de nuestro territorio eso fue lo primerito que le pregunté hoy al ministro de seguridad y al director nacional de la policía ya escucharon las respuestas que ellos me han dado en lo personal pero que lo vamos a hacer público porque eso es lo que interesa atentos que tenemos poco tiempo pero yo estoy seguro que vamos a cumplir con la agenda porque ellos también tienen una gráfica que mostrarle al público y lo haremos en el tiempo que falta de programa por compartir su opinión con nosotros Bianca Fares comparte buenos días se debe de hacer una depuración en la institución policial y hacer cambios internos la policía nos está quedando a deber a la población considero que aún se debe trabajar y depurar a muchos que ensucian el ejercicio policial no todos hacen su trabajo como deberían Ale Aguilar comparte en mi opinión hay mucho trabajo aún en materia de seguridad que hacer pero se debe hacer una depuración a lo interno de la institución y sacar esa red de corrupción que hay incluyendo a fiscales y jueces las instituciones de seguridad tienen un proceso protocolo para poder hacer las pesquisas correspondientes si bien es cierto tiene que ser de pronta resolución pero para llegar a fondo de la investigación se necesita hacer los procesos científicos comparten los televidentes continúa usted compartiendo su opinión a través de nuestras redes sociales redes sociales fue presentado por óptica la curazao los precios más bajos en aros y lentes expertos en crédito especialistas en visión óptica la curazao miren en ese contraste de datos aquí tengo unos datos que me envía la subsecretaria de seguridad yulisa vía nueva fíjense bien dice ella que el 4 al 5 por ciento de los casos apenas se han judicializado para yulisa ni si ni siquiera es el 10 por ciento ah bueno melvin dijo menos del 10 por ciento yulisa dice que del 4 al 5 por ciento de los casos apenas se han judicializado y miren el otro dato que da 92 por ciento es la mora investigativa por parte de dpi de muertes violentas de mujeres tipo homicidas bueno este dato contrasta el que nos dice el ministro de seguridad 92 por ciento es la mora investigativa por parte de dpi de muertes violentas de mujeres tipo homicidios dice que 42 1 42.1 por ciento en proceso de investigación de los 380 casos mora investigativa de dpi alcanza el 92 por ciento vea lo que va ya en este año más de 10 casos 11 yulisa la subsecretaria de seguridad si ya van más de 10 casos me dice arma de fuego es el instrumento de matar y ni el ibis sistema informático balístico está pagado aún todo es pendiente de investigación bueno hay tanta democracia ahí en la secretaría de seguridad que la subsecretaria contrasta los datos o refuta los datos del ministro bueno sin comentario sin comentario miren está en la línea telefónica la secretaria de estado en los despachos de C mujer Dori García quiere intervenir será después de la pausa comercial y la respuesta que está pendiente tienen los narcos tiene el crimen organizado controlado algunos sectores de la carretera que de dulce nombre de culmío Lancho va hacia gracias a Dios como lo ha denunciado ayer en TN5 estelar el secretario del instituto de conservación forestal Luis Solís pendiente de la respuesta del ministro de seguridad Gustavo Sánchez y del director nacional de la policía Juan Manuel Aguilar y otras intervenciones de Merli Eguigure coordinadora del visitación Padilla y Migdonia y esta coordinadora del observatorio de violencia de la universidad autónoma la secretaria de estado en los despachos de C mujer Dori García está en comunicación con Frente a Frente Dori bienvenida buenos días muchísimas gracias Renato muy buenos días un placer saludarte en este nuevo año y saludar también al ministro de seguridad y al director de la policía que se encuentran en el set así como a las compañeras Merli Eguigure y también a la doctora Nictonia Ayesta creo Renato que has hecho una selección muy especial el día de hoy con este tema la trágica muerte de las tres mujeres en Roatán así como otras que anteceden a ellas y ojalá no más muerte de mujeres nos remiten a revisar seriamente qué está pasando en nuestra sociedad qué es lo que está fallando sabemos que esto arrastra problemas estructurales como lo hemos dicho contigo las veces que hemos estado ahí y sabemos que hay nudos estructurales que no se resolvieron nunca Renato y por supuesto que la violencia en todas sus formas y manifestaciones es inaceptable es condenable es detestable creo que hoy la Secretaría de Estado en el despacho de asuntos de la mujer una vez más quiere elevar su voz nos encantaría estar allí en el set para poder debatir con mejor tiempo en este tema pero dado que no es posible en la brevedad de lo que me has permitido esta mañana sí compartirte el 17 de noviembre hicimos nuestra primera reunión con el fiscal general interino Renato le hemos dejado un recuento completo de todas las carencias importantes que se deben tratar respecto del tema de las violencias múltiples que están sufriendo las mujeres en nuestro país y también de los femicidios igualmente hemos hecho un intercambio con la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia estamos a la espera de elevar al Congreso Nacional también como muy bien Merlin lo dijo con la ley de alerta morada la ley especial integral contra las violencias hacia las mujeres el ministro de seguridad y la secretaría de la mujer hemos venido evacuando diariamente las gestiones para poder trabajar este tema en atención a las instrucciones que nuestra presidenta nos ha dado como poder ejecutivo tenemos que trabajar de una manera coordinada y todas las intervenciones tienen que estar orientadas a evidenciar una clara reducción a esa mora judicial y a ese alto índice de impunidad existente en este país Renato tú puedes revisar todos los datos de todas las fuentes observatorios cualesquiera y te vas a dar cuenta como muy bien Migdonia y todos los que están en el set lo saben nos vamos a dar cuenta que ningún dato es igual a otro lo grave es que la vida de las mujeres pase por la calificación de una estadística pase por la calificación de un dato esa es la extrema a la que hemos llegado dentro de diferentes espacios y yo quisiera llamar a la reflexión el día de hoy porque así como lo que está ocurriendo en Roatán lo hemos venido viendo a lo largo de muchas décadas en el país en los diferentes departamentos Renato Intibucas un caso que amerita también una pronta e inmediata intervención de los operadores de justicia y siempre hemos manifestado pronunciamiento tras pronunciamiento hemos manifestado la necesidad de que los operadores de justicia asuman el rol y la responsabilidad que les corresponde en este caso la Secretaría de la Mujer tiene un mandato Renato de rectorar políticas públicas y lo hemos asumido con absoluta responsabilidad como tú bien lo sabes en nuestro caso hemos hecho las incidencias tanto en el poder ejecutivo en el poder legislativo en el poder judicial mira el año pasado a través del presupuesto general de la república hemos logrado que el poder judicial pueda destinar 12 millones de Lempira Renato para la creación de tres nuevos juzgados especializados contra la violencia doméstica y hemos logrado que la Secretaría de Seguridad también pueda instalar la línea 114 que la Secretaría de Seguridad también amplíe la creación de unidades de investigación de muertes violentas de mujeres como también el Ministerio Público hoy por hoy estamos demandando de nuevo al Fiscal General Interino y a la Presidenta de la Corte para que a la prontitud de vida podamos proceder de inmediato a reactivar esta mesa interinstitucional que es la responsable de llevar de frente esta situación igualmente voy a secundar la propuesta de Merli ya lo he hablado con la Ministra de Derechos Humanos como Presidenta de la Comisión Merli y hemos dicho que si amerita la pronta e inmediata convocatoria para una reunión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres para terminar Renato sí quedémonos aquí ya por cuestión de tiempo nada más decirte Renato que la violencia es la expresión más dramática de las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres y que necesitamos privilegiar la prevención Renato la prevención de la violencia no llega a este extremo que ya este extremo es un tema de salud pública ¿por qué? porque las mujeres están llegando a estadios en su salud de deterioro extremo también entonces necesitamos privilegiar la prevención que es lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con agentes de la policía Merli la Secretaría de la Mujer y necesitamos a la brevedad a la brevedad eliminar todas esas estereotipos de ese machismo patriarcal que se instaló per se en nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias Renato muchas gracias gracias siempre estos espacios están para aquí Renato yo solo quiero decir una cosa con todo el respeto que le tengo a la ministra necesitamos que la ministra actúe no que se pronuncie las que nos pronunciamos somos nosotras y las que demandamos la ministra es Estado el gobierno queremos respuestas no pronunciamientos que digan al igual que la ministra de derechos humanos que ayer se pronunciaba enérgicamente condenando lo que ocurrió sí pero las acciones porque nos pronunciamos nosotras respuestas desde el gobierno queremos me parece una reacción oportuna yo quiero una reacción el observatorio nacional de la violencia como un ente de la universidad nacional autónoma de honduras que pertenece a un instituto de investigación científica como es el instituto universitario en democracia paz y seguridad de la facultad de ciencias sociales hace un análisis en primer lugar de veeduría social en segundo es un análisis científico y no solo es que contamos muertos sino que hacemos esto un debate una discusión y quiero solo terminar Renato con esto porque Simón de Boguá lo decía claramente decía me siento solidaria con las mujeres que han asumido su vida y que luchan por lograr sus objetivos es decir la presidenta de la corte la ministra de la mujer la presidenta de la república pero no me impide interesarme por aquellas que han fracasado o que han muerto violentamente y ahí es donde está el punto ¿por qué? porque aquí al momento de demandar nosotros queremos que eso que les pasó a estas muchachas no le pase a nadie y ahí está el problema si los datos nos pueden llevar a tomar decisiones a tomar decisiones y demostrarnos donde están las falencias por ejemplo que bien que me escribe el abogado Melvin Duarte Renato me dice específicamente sobre los datos yo mencioné un porcentaje de casos judicializados y la policía tiene su registro de casos investigados obviamente son distintos no contradigo a la policía por eso es muy importante incorporar al ministerio público para verificar la judicialización oportuno y buena aclaración muchas gracias Melvin bueno vamos a la pausa enseguida la respuesta porque a mi no me dejó de sorprender ayer cuando escuché a un ministro del gobierno decir que un sector de Honduras lo tenían controlado los narcos a mi me preocupó claro entender que está pasando Alice Shackleford por tres muertes en Rotan se está refiriendo tu nota a el mensaje de Alice Shackleford que ya lo leímos aquí en frente a frente pero que usted puede releerlo reflexionar entrando a tunota.com que ya está destacando el frente a frente de esta mañana los cuerpos están ahí director de la policía nacional confirma muerte de tres mujeres en Rotan ayer ayer en la noche como a las 10 y media lo confirmó un fiscal extrañaba que tu nota no hubiese pasado a esta altura la noticia que divulgó tiene cinco estelar desde anoche a las 9 lo extrañaba pero bueno ya lo retoma tu nota los cuerpos están ahí director de la policía nacional confirma muerte de tres mujeres en Rotan hoy en tu nota fue presentado por Credi Elga Catracho de cooperativa Elga la cooperativa de Honduras miren el secretario del instituto nacional de conservación forestal Luis Solís reveló el martes en TN5 que en varias sectores de la carretera que desde Dulce el nombre de Culmí concreta conecta con el departamento de gracias a Dios hay que pedir permiso para entrar dado el control territorial que mantienen los narcotraficantes y el crimen organizado en general según reportes de técnicos que están en el área que algunos han sido sometidos a amenaza constante por las acciones que están haciendo para perseguir el delito ambiental hay áreas que hay que pedir permiso para poder circular porque están controladas por el crimen organizado ahí usted encuentra trancas encuentra portones donde usted no puede circular porque hay un control territorial del crimen organizado y esa problemática la hemos tenido para poder conservar defender nuestros recursos forestales en nuestros bosques Luis hizo un llamado enérgico a la Fiscalía del Ambiente y la Corte Suprema de Justicia para que ordenen la destrucción de la Narco Carretera la Narco Carretera está desde 2017 y es la Fiscalía del Ambiente que tiene que hacer el trabajo igual la Corte Suprema en ordenar que se destruya si ordena que se destruya hay que destruirla y yo creo que es lo más saludable para evitar que siga siendo una amenaza en esa zona de la biosfera de Río Plátano algo que sí está claro mire según reuniones que hemos tenido con consejos territoriales con comunidades con pueblos indígenas ellos necesitan una carretera pero que se las construya el gobierno no una Narco Carretera eso sí estamos claros en 2022 el Ministro de Mi Ambiente Luqui Medina anunció que la erradicación del proyecto era inminente pero el asesor presidencial Manuel Zelaya frenó el proceso arguyendo que habían llegado a un acuerdo con los pobladores de la zona siempre y cuando no continuarán destruyendo el bosque pero todo apunta que la deforestación continúa en esa zona ya tengo poco tiempo ya llegó el equipo de medicina forense de fiscales y autoridades policiales Arrobatán ya estamos viendo imágenes tengo 30 segundos Isaac Alix así es licenciado ya ha llegado el equipo de medicina forense con sus equipos técnicos su laboratorio móvil acá en la isla Arrobatán y pues ya van a hacer sus respectivos ingresos ya vienen completamente equipados para poder ingresar a la escena del crimen licenciado esto es lo que le podemos informar ya en 30 segundos pues ya los familiares ya están satisfechos ya pueden ver la llegada de estas personas acá a la isla Arrobatán muy bien son agentes de la DPI son agentes de la DPI los que han llegado y van a ser junto a las autoridades locales de levantamiento cadavérico ¿cuál es la respuesta a esta denuncia del ministro director del ICF de nuestras autoridades policiales después de la pausa? gracias por su opinión comparten a través de X es crucial reconocer que la eficacia de la policía no solo se mide en términos de detenciones y persecuciones sino también a través de la construcción de relaciones sólidas con el pueblo estableciendo así una colaboración mutua que fortalece la seguridad del país gracias por haber compartido su opinión tenemos las 8.56 tenemos apenas un minuto 20 segundos para la respuesta ministro director de la policía sobre esta denuncia del ministro del ICF ok hay que tener un abordaje más profundo en este caso pero le voy a explicar don Renato yo me he comunicado con el oficial que está asignado en Dulce Nombre con mi que es el subcomisario Godoy Colindres quien me explicó en tiempo anterior y también el jefe departamental de que la situación es un fenómeno totalmente distinto a lo que se denunció hay cierta parte de esa carretera que es nacional otra parte es ejidal y otra parte es propiedad privada las personas que tienen y son propietarios de ese derecho real que es la propiedad ellos dicen que para mantener ese tramo de carretero dan mantenimiento que contratan vehículos ya sean tractores para que le den el mantenimiento y por eso le piden un apoyo a la gente la policía no puede ir a un predio de propiedad privada a decirle no hagan esto si esa es su propiedad entonces ellos ponen cadenas ponen como otros plumas y ponen hasta portones ¿por qué? porque es propiedad privada entonces la policía hace un recorrido en esa zona pero no podemos entrar a esos predios de propiedad privada y debe hacerse un abordaje totalmente diferente lo que es parte nacional es parte del estado y es público pero la propiedad privada como su nombre lo dice es un derecho real y como tal tiene que respetarse hay que trabajar fuertemente porque tampoco pueden impedir el trabajo de funcionarios del estado en asuntos de medio ambiente entiendo Renato pero si es propiedad privada nadie va a dejar que una persona sin una orden judicial llegue a su casa ese es un problema eminentemente legal lo vamos a entrevistar para TN5 Estelar tendremos la noticia completa en la noche lo que pasa que ya no tenemos tiempo aquí porque hay una pausa comercial pendiente gracias Antonio gracias Ministro gracias a la policía gracias a todos